Este es el segundo operativo que hacemos en 6 meses. Estamos destruyendo alrededor de un poco más de 7.000 armas del plan de entrega voluntaria de armas de fuego, con lo cual ya llevamos, desde el 2007 que está en vigencia este plan, ya llevamos más de 130.000 armas destruidas. Esto es producto de la recolección que se hizo durante estos meses en diferentes puntos del país, en delegaciones de arrenar, o en puestos móviles, en Misiones, en Mendoza, en San Juan, en diferentes lugares de todo el país. El material que hoy se está triturando, después pasa a una fundición, lo que se funde, el resultado de esa fundición, es donado a la Fundación Garrahan. Reciben en recompensa un cheque al portador para seguir manteniendo el anonimato de la persona una vez que la entrega, que va de los 200 a los 600 pesos según el calibre y el estado del arma. La procedencia no se investiga, lo único que hacemos es constatar que no tenga un pedido de secuestro por parte de la justicia, pero si lo tiene, nosotros separamos el arma. Hay que tener en cuenta que apenas la entrega la persona, nosotros con una prensa hidráulica la inutilizamos en el momento, para que pueda haber la transparencia del acto. La situación de Argentina es ejemplar en ese sentido, está entre los países más avanzados en materia de control de armas, por distintas medidas que se han tomado en los últimos tiempos, especialmente el control civil de la agencia de control de armas, estas políticas de destrucción, y en general una política muy restrictiva y de mucho control sobre la posibilidad de ser usuario y también ser comerciante de armas. La política que se viene desarrollando desde el 2003 a la fecha es muy clara en este sentido, de que las armas son una responsabilidad muy grande, el estado no es que nos lo permita, lo permite, pero exige a cambio una actitud de mucha responsabilidad de los usuarios. Así que, bueno, nosotros seguimos trabajando en este sentido, hemos intensificado en la gestión actual muchísimo las inspecciones, sobre todo sobre las casas de comercio de armas, y estamos avanzando mucho en la implementación de un nuevo sistema que va a permitir continuar este camino de mayor control para un uso responsable de las armas. El trabajo del programa en sí es trabajar con la juventud, trabajar con los adolescentes, por eso estamos armando talleres con el Ministerio de Educación, estamos trabajando también con el Ministerio de Seguridad, creo que lo que tenemos que preguntarnos como sociedad, y creo que los chicos son mucho más receptivos a este tipo de preguntas, es ¿para qué queremos un arma? Esa creo que es la pregunta a empezar a discutir. Nosotros lo que queremos hacer es ofrecer herramientas críticas, los instrumentos para los chicos para que el día de mañana si están por comprar o pensaron o se les ocurrió comprar un arma, que lo piensen dos veces, que analicen bien lo que van a hacer.